Ciudadano Henry Chimabucuro Guevara fue invitado en su oportunidad en calidad de testigo. Se le cede el uso de la palabra si desea formular alguna declaración y o descargo sobre los hechos precisados en el oficio de invitación referido a la moción de orden del día número 4213 que se le adjuntó oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes. En este momento puedo alegar que no puedo hacer ninguna, no puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias. Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuanto a oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Chimabucuro, como se llame, que me falta el respeto. Así que cállese la boca. Y conteste nada más las preguntas que se le va a hacer. Señor Chimabucuro, ¿a qué actividades se dedica actualmente? ¿Dónde y desde cuándo? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, según diversos medios de comunicación en los cuales ha brindado entrevistas, usted se presenta como empresario. Pregunta. ¿Puede precisarnos qué tipo de empresas tiene o ha tenido? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llaman? ¿A qué rubro o giro se dedican? ¿Cuánto es su capital y direcciones de las mismas? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, ¿cuál ha sido su cargo o función en el comando de campaña de Perú Libre durante las elecciones de 2021? ¿Y quién lo llevó o recomendó para formar parte del entorno del expresidente preso Pedro Castillo? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, ¿desde cuándo conoció usted al expresidente Pedro Castillo Terrones? Detalle la forma y circunstancias. Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, ¿cuál era su cargo, función, actividad o relación con la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Quién y con qué resolución o documento lo nombró y cuál era la dirección de su oficina? Me meto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, en los manifiestos de pasajeros consignan distintos lugares de trabajo como secretaría general, comitiva, despacho presidencial, protocolo. ¿Qué se pretendía ocultar al no anotar la verdadera oficina o dependencia donde usted laboraba? ¿De quién dependía usted realmente? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, ¿cuál era su grado de coordinación con el señor José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI? ¿Le reportaba la información que elaboraba para el expresidente Pedro Castillo? Me meto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, ¿qué documentos formuló informando al ex jefe de la DINI sobre el desempeño de sus funciones en Palacio? Detalle usted el contenido de los mismos. Me meto a guardar silencio. Señor Chimabucuro, mediante un reportaje difundido en el programa Milagros Leiva, entrevista por Canal Willax TV, con fecha 6 de diciembre de 2022, José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, señaló haber recibido órdenes del expresidente preso Pedro Castillo Terrones para apoyar la fuga de Bruno Pacheco y sus sobrinos Fray Vásquez y Jean Marco Castillo. Tomando como referencia ello, en alguna oportunidad el expresidente preso Pedro Castillo le ordenó o solicitó facilitar la fuga de Fray Vásquez Castillo u otra persona de su entorno que estuviera comprometido en investigaciones fiscales. Señor Chimabucuro, en el dominical día de el señor Jorge Hernández Fernández, identificado con el alias El Español, aseguró que el prófugo Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, estuvo escondido en su casa en La Molina. En su casa en La Molina. ¿Usted tenía conocimiento de este hecho, ya que desarrollaba las labores de inteligencia para el expresidente preso? Asimismo, el indicado personaje ha señalado que sobre este hecho, dos oficiales de la Policía Nacional del Perú tenían conocimiento de este hecho. ¿Puede precisarnos, si tiene conocimiento, cuáles son los nombres de estos altos mandos o, en su caso, qué altos mandos de la PNP eran muy cercanos al expresidente Castillo? Me someto a guardar silencio. Para finalizar, le cedemos el uso de la palabra al ilustre invitado para que, de considerarlo, agregue o manifieste una declaración final que crea pertinente para concluir su participación. ¿Puede hablar? ¿Qué podría decir, no? Que de la misma manera como me han traído a mí, que la traían a la fiscal Chirino, no, fiscal Patricia Benavides, aquí, a la comisión del Congreso, que ha armado como un show político y una persecución política. Gracias. Muy amable. Ilustre congresista. Se le cede el uso de la palabra al congresista Surin. Gracias, señora presidenta. Este, estimado colegas y prensa, quiero que la constancia del gesto amenazante que ha hecho el señor Shima Bukuro con la presidenta, y lo pueden ver en los registros, ¿verdad? Te dejo presente eso. Muchas gracias, congresista Surin. Presidenta. Sí, congresista Aragón. La presidenta, gente, vamos a decir, presuntamente, porque obviamente está dentro de una investigación fiscal, delincuentes, no pueden venir aquí a faltar al respeto. Lo decimos presumiblemente porque, por supuesto, hay una investigación fiscal. Pero el señor sabe que es un delincuente. En la conciencia está. Y nos veremos en las calles, señor. Si usted quiere amenazar. Sí, perfecto, señor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Cuénteme, yo soy. Lo vemos ahí, señor delincuente. Perfecto. Muy bien. Acepto el rebate, señor. Acepto. Está en calidad de detenido aquí, señor. Vaya, sí, señor delincuente. El abogado igual. Mal creado, delincuente. Acá. Ese tipo de gente queremos, presidente. Que lo lleven en marrocado como vino. Así que se lo llevan, señor. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Aragón. Se le cede el uso de la palabra al congresista Rospigliosi. Se registra su asistencia del congresista Rospigliosi. Presente. Bueno, le agradecemos al señor Chimabucuro por haber venido de manera voluntaria, o perdón, de grado de fuerza, a esta presente sesión de la Comisión de Defensa Nacional. Y puede retirarse de la sala cuanto antes. Gracias por su participación. Asimismo, del abogado. Se levanta la sesión.